El contenido. Todas las cosas que os he mandado. Serie, Jesucristo y la Gran Comisión. Una leyenda persa cuenta que cierto rey necesitaba un criado fiel, y dos hombres solicitaron el empleo. Contrató a los dos a sueldo fijo, y su primer orden fue que llenaran una canasta con agua de un pozo cercano y que continuaran hasta vaciarlo. Después de intentarlo dos o tres veces, uno de los hombres dijo Es una tontería estar haciendo este trabajo, pues tan pronto como sacamos el agua, esta se escurre por el fondo de la canasta. El otro contestó ¿Qué importa? Nos paga nuestro trabajo, y lo demás es asunto del rey. Yo no voy a seguir haciendo el papel de tonto, replicó el primero, y arrojando la canasta se fue. El otro continuó su trabajo hasta que se agotó por sí misma el agua del pozo, y mirando entonces en el fondo, vio algo que brillaba, un anillo de diamantes. Ahora comprendo por qué se nos ordenó vaciar el pozo con una canasta, y no con una cubeta, pues de haberlo hecho así, nos exponíamos a que el anillo se hubiera salido en alguna de las cubetas y se hubiera perdido. Se dijo a sí mismo, el que cumplió fielmente la orden del rey. De igual manera sucede con los mandamientos de Jesús. Algunos parecen no tener sentido, pero hay grandes recompensas para los que los obedecen. ¿Cuántos mandamientos dio Jesucristo a sus discípulos? Es impresionante cuando uno hace esta pregunta a cristianos, a líderes, a pastores. Casi todo mundo, en la experiencia personal, cuando he hecho esta pregunta, ¿cuántos mandamientos dio Jesucristo a sus discípulos? Me dicen que dos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos mandamientos Jesús no se los dio a sus discípulos. En Mateo, en Marcos y Lucas, donde está registrado que Jesús pronuncie esas palabras, es en respuesta a sus opositores, a los fariseos, a los aduceos, a los intérpretes de la ley, que querían ponerlo a prueba a ver si él sabía. Los rabinos habían catalogado todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, desde el más importante hasta el menos importante. Y solamente los rabinos sabían la respuesta a esa pregunta. Y como Jesús no había estudiado en ninguna de las escuelas, ni con ningún rabino conocido, porque decían, ¿de dónde sabe éste sin haber estudiado? Querían saber si de verdad era un verdadero rabino. Entonces, la pregunta que le hacían para atentarlo era, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y de los 613 mandamientos, el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, es el principal mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Es Jesús que le añade mente, porque en Deuteronomio no dice, con todas, con toda tu mente. Luego, el segundo mandamiento está en el libro de Levíticos, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos son mandamientos de la ley, no son mandamientos que Jesucristo dio. Otros un poco más informados dicen, no, nada más dio un solo mandamiento, uno solo. Amense unos a otros como yo los he amado. Pero el problema ahí es que no dijo, un único mandamiento les doy, sino un nuevo mandamiento les doy. Y también Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y luego en Mateo 28, en la Gran Comisión, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En Hechos capítulo 1, dice que Jesús se apareció a sus discípulos, y en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, habló acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, cuando nos ponemos a escudriñar cuántos mandamientos Jesucristo dio, descubrimos que dio más de 260 mandamientos. Tan solo en Mateo, capítulos 5, 6 y 7, hay 70 mandamientos. Es importante entender que todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en tres grandes grupos. Ven a mí por tu bien, permanece en mí por el bien de la iglesia, ve por mí por el bien del mundo. Esto tiene que ver con el evangelismo, el ven a mí, tiene que ver con el discipulado, permanece en mí y tiene que ver con las misiones. Ve por mí, ven, permanece y ve. Los 260 se pueden englobar allí. Es importante tener esto en cuenta para poder conocer cuál es el método de Cristo, cuál es la estrategia de Cristo que tiene que ver con venir, con permanecer y con ir. Entonces, Jesucristo dio más de 260 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos dio Jesucristo a sus discípulos? La mayoría contesta que son dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ignoran que eso lo dijo en respuesta a sus opositores que querían probarlo, si conocía la ley o no. Esos dos mandamientos están en Deuteronomio y Levítico. Irán considerados por los rabinos como los principales, los primeros, mandamientos de la ley. De hecho, Jesús nunca nos mandó amar a Dios porque estamos bajo la gracia y al recibirlo hemos sido hechos hijos de Dios. Lo amamos porque somos sus hijos. ¿Por qué nos amó primero? Amar a Dios está en nuestra nueva naturaleza. Si examinamos los evangelios, descubrimos que Jesús dio más de 250 mandamientos a sus discípulos, que son los que Él mismo encomendó que se enseñasen en todas las naciones. Si analizamos a fondo la palabra de Jesús en los cuatro evangelios, podemos demostrar con toda seguridad que Jesús dio más de 250 mandamientos, los cuales se pueden clasificar en tres grupos. Ven. Permanece. Ve. Veamos cada grupo por qué da Jesús esos mandamientos y cuántos dio. Jesucristo manda ven a mí por tu bien. Nosotros somos los beneficiados o perjudicamos si guardamos o no estos mandamientos. Como lo dijo Jesús en Mateo 11.28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. 5 mandamientos en este grupo. ¿Cómo venimos a Jesús en la vida diaria? Pues bueno, si yo te dijera a ti ven pues lo que tú me preguntarías es dónde estás, ¿no? Porque tú no puedes venir a donde yo estoy si no sabes dónde está y por eso es que cuando se quedan de ver dos dos personas una le dice a la otra mándame tu ubicación para que yo sepa a dónde estás. Bueno, ¿dónde está Jesús? Porque si Él dice vengan a mí ¿dónde está Jesús para poder ir a Él? Cuando analizamos las Escrituras descubrimos primeramente que Jesús está en nuestro corazón. Entonces cada vez que oramos cada vez que doblamos rodilla y estamos hablando con Dios con el Padre en el nombre de Jesús estamos viniendo a Jesús. El segundo lugar donde Jesús está es en las Escrituras. porque Jesús dijo que le dijo a los fariseos escudine las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna ustedes no tienen la seguridad y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las Escrituras hablan acerca de Jesús en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y esa palabra ese verbo se hizo carne ese verbo esa palabra es Jesús Jesús y la palabra son la misma cosa entonces cada vez que leemos la Biblia estamos viniendo a Jesús tercer lugar donde se encuentra Jesús para venir a Él es en la iglesia Jesús dijo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces cada vez que nos congregamos cada vez que tenemos una reunión estamos viniendo a Jesús y cuando vemos eso de esa manera y no como una obligación de que tenemos que asistir a una reunión procuramos asistir a cuantas más reuniones podamos y procuramos reunir a otros porque la iglesia no es un lugar a donde se va durante casi 400 años la gente no fue a ningún lugar porque la iglesia eran ellos entonces donde dos o tres se congregaban en el nombre de Jesús para adorar a Dios en espíritu y en verdad allí estaba Jesús y eso es la manera en como voy a Jesús en la vida diaria el cuarto lugar donde se encuentra Jesús es entre los pobres Jesús dijo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí vinisteis a mí y los justos le preguntaremos cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber o enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y Jesús dirá el día de su segunda venida de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo hicieron a mí entonces cuando damos pan al que no tiene cuando visitamos una cárcel un hospital una viuda un huérfano un anciano alguien pobre un forastero un migrante cuando ayudamos a una persona necesitada de esa manera estamos viniendo a Jesús en la vida diaria en la práctica y el cuarto lugar donde se encuentra Jesús es en las ovejas perdidas Jesús dice que él contó cuantas ovejas tenía tenía 100 y contó 99 y dice que dejó las 99 en el desierto y fue tras la que se perdió hasta encontrarla muchos se sienten vacíos se sienten en un desierto porque no están yendo con Jesús por las ovejas perdidas cuando vamos a hablarle a la gente que no conoce a Cristo estamos viniendo a Jesús también entonces de esas maneras prácticas es como venimos a Jesús en el segundo grupo Jesucristo manda permanece en mí por el bien de la iglesia la iglesia el cuerpo de Cristo es beneficiado o perjudicado si guardamos o no estos mandamientos tal como lo dijo Jesús en Juan 15 4 y 5 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada hay más de 220 mandamientos en este grupo ¿cómo permanecemos guardando los mandamientos de Jesús en la vida diaria? lo primero que hay que entender es lo que significa permanecer permanecer significa quedarse no moverse no irse no alejarse es mantenerse en el mismo lugar entonces primero que nada tiene que ver con conocer los mandamientos de Jesucristo por eso la importancia de este curso para conocer todas las cosas que Jesús mandó guardar en la siguiente serie vamos a explorar todos y cada uno de los 260 mandamientos de Jesús pero si no los conocemos ¿cómo nos podemos quedar? ¿cómo podemos permanecer en algo que no conocemos? si yo le digo a alguien ven a cierto lugar y quédate ahí tiene que saber a dónde está ese lugar y ese lugar es Jesús y eso en donde debemos permanecer son sus mandamientos como él mismo dijo si permanecieron en mi palabra y eso tiene que ver directamente con sus mandamientos entonces en la práctica ¿cómo permanecemos guardando los mandamientos de Jesús? bueno primero los conocemos y luego nos mantenemos apegados allí una forma muy práctica de esto porque hay mucha incertidumbre de pronto vemos cosas raras vemos cosas extrañas que la gente que los líderes hacen y hay una regla de vida muy importante que debemos poner en práctica es una regla de vida que yo personalmente la llevo a cabo de ahí la importancia de conocer los evangelios Mateo Marcos Lucas Juan de conocer el libro de los hechos de conocer el nuevo testamento y la regla de vida es esta si Jesús lo enseñó y lo practicó y sus discípulos lo enseñaron y lo practicaron entonces es de Dios y yo lo enseño y lo practico pero si Jesús no lo enseñó ni lo practicó ni sus discípulos lo enseñaron o lo practicaron entonces no es de Dios y yo no tengo por qué practicarlo uno de esos mandamientos es participar del pan y la copa en la cena del Señor cada vez que celebramos la cena del Señor conocida como Santa Cena estamos permaneciendo en guardar los mandamientos de Cristo otro de esos mandamientos es ser bautizados cada vez que bautizamos a alguien desde el momento en que somos bautizados nosotros pero que animamos a otros a bautizarte estamos permaneciendo en los mandamientos de Jesucristo otro de esos mandamientos es aprender ser enseñados enseñándoles que guarden al estar tomando esta enseñanza estamos permaneciendo en guardar los mandamientos de Jesucristo todos los módulos todas las series desde el módulo de la persona de Jesucristo hasta el módulo del discipulado están diseñados de tal modo que en todos estos módulos estén los mandamientos de Jesucristo respecto a cada uno de los temas entonces una de esas formas prácticas en la vida diaria es hacer los cursos hacer las tareas poner en práctica la enseñanza ponernos ahora sí que a hacerlo otra forma de guardarlos es buscando la forma de ponerlos en práctica estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios bueno pedirle a Dios como he hecho fuera un demonio aprender e involucrarnos en eso hablarán nuevas lenguas pedirle a Dios Señor quiero el don de las lenguas quiero hablar en otras lenguas y a medida que vamos descubriendo los mandamientos de Cristo pedirle a Dios que queremos experimentarlos que queremos vivirlos de esa manera es como permanecemos guardando los mandamientos de Jesús viendo la muchedumbre subió al monte y se sentó y sus discípulos se le acercaron él empezó a enseñarles diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los afligidos porque serán consolados bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados bienaventurados los perseguidos por causas de justicia les pertenece el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí regocijaos y alegraos porque grande será vuestra recompensa en los cielos pues así persiguieron a los profetas que los precedieron vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal pierde su fuerza como se le restaurará su salinidad ya no sirve para nada sino para echarla fuera para que los hombres la pisoteen sois la luz del mundo una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse ni se enciende una lámpara y se pone bajo el selemín se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa de igual forma brille así la luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre del cielo no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolirlos sino a dar cumplimiento en verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta ni la punta de un alfiler ni un nápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros será el más pequeño en el reino de los cielos pero quien los observare y enseñare estos mandamientos será grande en el reino de los cielos os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos o maestros de la ley no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal pues yo os digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano raca será reo ante el sanedrín pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego sí pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez no sea que mientras ustedes van por el camino tu adversario te entregue al juez el juez te entregue al alguacil y te encarcelen y en verdad te digo no saldrás hasta haber pagado el último céntimo habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio pues yo os digo todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón si tu ojo derecho es ocasión de pecado sácatelo y arrójalo de ti más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena si tu mano derecha te es ocasión de pecado córtatela y arrójala de ti más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena también se dijo aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer excepto por causas de fornicación ocasiona que sea una adultera y aquel que se case con una repudiada comete adulterio también habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían cumplirás al Señor todos tus juramentos pues no juréis en modo alguno ni por el cielo por ser el trono de Dios ni por la tierra el escabel de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no lo que excede a esto viene del maligno oísteis qué se dijo ojo por ojo y diente por diente pues yo digo que no resistáis al mal si alguien abufetea tu mejilla derecha ofrécele también la otra si te provocan para quitarte la túnica déjale también tu manto al que te obligue a andar una milla ve con él dos millas da a aquel que te pida y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo odiarás a tu enemigo mas os digo amad al enemigo y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos porque si amáis a los que os aman qué recompensa vais a tener no hacen también eso los publicanos si solo saludáis hermanos qué hacéis en particular no hacen eso mismo los gentiles sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos si no no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial cuando des limosna no lo vayas trompeteando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por hombres en verdad os digo que ellos ya tienen su paga cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve lo que en secreto se hace te recompensará y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ellos ya recibieron su paga cuando tú ores entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y cuando oréis no abundéis en palabras como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados no seáis como ellos vuestro padre sabe que necesitáis antes de pedírselo así pues oraréis vosotros padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo nuestro pan cotidiano danosle hoy perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación más bien líbranos del mal si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan nuestro padre celestial también os perdonará pero si no perdonáis a los hombres vuestro padre no os perdonará cuando ayunéis no os pongáis sombríos como los hipócritas porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan en verdad os digo que ya han recibido su recompensa cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando sino sólo tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará no 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 alleguéis tesoros en la tierra donde polilla herrumbre corroe y ladrones que socavan y roban allegad más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan no hay ladrones que socaven y que roben porque donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón el ojo es el ojo es la lámpara del cuerpo si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso pero si tu cuerpo está malo todo tu cuerpo estará en la oscuridad y si la luz que hay dentro de ti es oscuridad cuán grande será la oscuridad nadie puede servir a dos señores o aborrecerá a uno y amará a otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro vosotros no podéis servir a Dios y al dinero por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis o beberéis por vuestro cuerpo con que os vestiréis no vale más la vida que el alimento el cuerpo no vale más que el vestido mirad las aves del cielo ellas no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no sois vosotros más valiosos que ellas quien aunque se afane puede añadir un codo a la medida de su vida por qué preocuparnos por el vestido observad como crecen los lirios del campo no se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos si así viste Dios a la hierba del campo que hoy aparece y mañana es echada al horno no hará él mucho más a vosotros hombres de poca fe no andéis preocupados diciendo qué comeremos o qué vamos a beber con qué vamos a vestirnos por todas esas cosas se afanan los gentiles vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura no os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo cada día tiene bastante con su propio mal no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y la medida que usáis se usará para vosotros ¿cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo ¿cómo puedes decir a tu hermano déjame quitar la paja de tu ojo mientras hay una viga en tu propio ojo oh hipócrita primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas a los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen pedid y de seguro se os dará buscad y encontraréis llamad y la puerta se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y a aquel que llama la puerta se le abrirá ¿hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dé una culebra? si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan todo cuanto queráis que os hagan otros hacedselo vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas entrad por la puerta estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por ella que estrecha es la senda y que angosto el camino que lleva a la vida y solo pocos lo encuentran guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo produce frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir buen fruto todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los reconoceréis no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día señor señor acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartaos de mí oh agentes de la iniquidad así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos embistiendo contra esa casa pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa en arena cayó la lluvia vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella y cayó y fue más grande su ruina cuando jesús acabó estos discursos la gente se quedaba maravillada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos cuando nosotros no permanecemos en jesús guardando sus mandamientos caemos en pecado y entonces el nombre de dios es blasfemado por nuestros pecados tal y como lo revela el espíritu santo en romanos 2 del 17 al 24 tú que te llamas judío confías en la ley de dios y te jatas de tu relación especial con él tú sabes lo que a él le agrada sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de dios pues estás seguro de que la ley de dios te da pleno conocimiento y toda la verdad ahora bien si tú enseñas a otros por qué no te enseñas a ti mismo predicas a otros que no se debe robar pero tú robas dices que está mal cometer adulterio pero tú cometes adulterio condenas la idolatría pero tú usas objetos robados de los templos paganos te sientes muy orgulloso de conocer la ley pero deshonras a dios al quebrantarla no es extraño que las escrituras digan los gentiles blasfeman en nombre de dios por causa de ustedes no permanecer en los mandamientos de jesús es peligroso por no hacerlo caemos en pecado y jesús advirtió que el que hace pecado es esclavo del pecado tal y como lo dijo en juan 8 34 de ahí la importancia de permanecer guardando los mandamientos de jesús porque para ser libre del pecado es necesario permanecer en cristo juan 8 31 y 32 jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y podemos fácilmente descubrir que permanecer en cristo significa permanecer en su palabra los evangelios como lo dice juan 8 31 jesús jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos participar de su cuerpo y su sangre en la cena del señor juan 6 54 al 56 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él en el tercer grupo jesucristo manda ve por mí por el bien del mundo la gente del mundo son los beneficiados o perjudicamos si guardamos o no estos mandamientos como lo dijo Jesús en marcos 16 15 al 16 e isaías 6 8 les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado después oí que el señor preguntaba a quien enviaré como mensajero a este pueblo quien irá por nosotros aquí estoy yo le dije envíame a mí hay 30 mandamientos en este grupo hay un pasaje muy famoso en las escrituras de cuando el profeta isaías que tiene una visión y ve el altar y ve a dios allí sentado en su trono ve la gloria de dios ve querubines ángeles y de pronto él clama porque se da cuenta que está viendo a dios y dice ay de mí porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos y yo soy inmundo de un pueblo inmundo con labios pecadores porque de la abundancia el corazón habla la boca y el pecado sale por la boca y entonces vino un ángel y tocó sus labios con fuego y le dijo he aquí tu pecado ha sido quitado tu pecado ha sido limpio y entonces escuchó la voz del señor el padre hablando con el hijo y con el espíritu santo y diciendo a quien enviaré y quien irá por nosotros yo pienso que isaías volteó a ver para todos lados y dijo pues aquí nada más estoy yo y entonces dijo esas palabras famosas que se encuentran desde el génesis y que lo podemos encontrar en toda la biblia y en el nuevo testamento eme aquí eme aquí o sea aquí estoy envíame a mí y entonces le manda a dios que vaya como podemos ir por jesús porque se trata es que no vayamos por nuestra cuenta no vayamos en nuestro nombre vamos de parte de jesús a dar el mensaje de jesús simplemente abriendo nuestra boca y hablando de jesús a cada persona con la que nos encontramos en la cola de las tortillas en la cola del banco cuando vamos al súper cuando tomamos un taxi cuando estamos esperando el autobús en la oficina con los familiares cuando alguien recién recién recibe a cristo es una revolución porque va por jesús en la vida diaria en la vida práctica cuando le cuenta a su tío a su primo oye te quiero contar algo maravilloso que me acaba de suceder acabo de conocer a cristo cuando yo lo hice personalmente todos pensaban que estaba yo loco todos pensaban que se me había botado un tornillo acá mis papás invitaron a cenar a unos psicólogos para que me examinaran y una vez escuché que le estaba diciendo a una de sus amigas que la había visitado en la casa que no me hiciera caso que algo me había pasado que yo estaba mal de mi mal de mi cabeza pero bendito el evangelio de jesucristo que mi mamá recibió a cristo creyó en jesús se bautizó y después se volvió loca como yo la gente piensa que estamos locos la gente nos rechaza pero recuerda si estamos yendo por jesús no te rechazan a ti estás rechazando a jesús no lo tomes personal y si la gente recibe el mensaje que les das y acepta que les enseñes la palabra de dios tampoco te ensobrevescas o te creas la gran cosa que eres muy bueno porque a quien están recibiendo es a jesús y es jesús quien hizo eso posible entonces no nos sintamos mal si nos rechazan tampoco nos ensobrevescamos si nos aceptan pero la manera de ir por jesús es hablando a todos los que nos rodean y proponiéndoles ser discipulados por medio de nosotros por medio de jesús esa es la manera que nos rodean y proponemos pero la manera que nos rodean de los que se acercan y párm Gracias por ver el video.